El patético Alberto Fernández ahora también se deja humillar por el chavismo. Luego de recibir varios insultos del régimen venezolano, el mandatario argentino en retirada se suma al discurso de Lula y pide que termine las sanciones a Maduro. En Argentina lo fulminaron por Marcelo Duclos para Pan Ampós. Ya en una oportunidad cuando Alberto Fernández necesitaba mostrarse moderado en campaña, Nicolás Maduro lo trató de estúpido. ¿Por qué? Solamente por hacer una referencia al informe de Michel Bachelet sobre las evidentes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero la cuestión no terminó allí. El diputado chavista Pedro Carreño invitó al presidente argentino a demostrar si era realmente un gobernante o un pelele del imperio, en el marco de la discusión sobre el avión iraní venezolano que estuvo retenido en Buenos Aires. Diosdado Cabello fue otro que le dijo de todo desde su programa de televisión. En una oportunidad aseguró que Alberto Fernández tiene la piel delicadita y varias veces lo señaló de tibio por su diferencia con el chisnerismo duro en cuanto al respaldo incondicional al régimen chavista. No se moleste señor Fernández, si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios calientes, le dijo en otra ocasión. Otro que se despachó en la televisión estatal venezolana fue Mario Silva. Él, con menos diplomacia, directamente lo trató de tonto y de pendejo. Sin embargo, Fernández termina su mandato humillándose ante el chavismo, como lo hizo estos tres años y medio con el chisnerismo, que se ató de menospreciarlo y degradarlo. En el marco de la cumbre de mandatarios latinoamericanos que tiene lugar en Brasilia, Fernández sostuvo una reunión bilateral con Maduro y volvió a solicitar el fin de las sanciones contra el régimen. En la misma sintonía que Lula da Silva, el presidente argentino busca bloquear el chavismo, como si se tratara de un gobierno legítimo más de la región, que ganó la presidencia en elecciones democráticas. Desde el gobierno argentino, una vez más solicitaron que terminen las sanciones externas en contra de la dictadura venezolana. La salida política a la situación en la República Bolivariana de Venezuela no debe tener prisiones ni condicionamientos externos para garantizar la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos, señalaron desde Cancillería. Lógicamente, la oposición cuestionó con firmeza la postura del poder ejecutivo. Mi encuentro entre Alberto Fernández y el dictador Nicolás Maduro me avergüenza ante los miles y miles de venezolanos que eligieron vivir en nuestro país como refugio frente a la dictadura venezolana. Nuestra causa es la de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Mi solidaridad con todas las víctimas de las dictaduras en América Latina. Manifestó desde sus redes sociales Horacio Rodríguez Larreta. La otra precandidata a presidente por el propio Patisa Burrich Fernández se encuentra siempre del lado equivocado de la historia y aseguró que con ella se modifica la política internacional en Argentina. Por su parte, el diputado José Luis Esper señaló que la actitud de la comitiva argentina en Brasil le daba as y termina su gestión el presidente que no supo, no quiso o no pudo. Humillado por sus propios y ajenos, escribiendo en otra triste página la política argentina, pero también en el ámbito regional. Se irá en diciembre y habrá dejado como probablemente ningún otro antecesor, y eso que hubo muchos malos, la dignidad que tenía al momento de asumir en el poder ejecutivo. Se irá por la puerta chica, poniéndole la banda a un opositor y repudiado por igual por los que votaron en 2019 como por los que no. ¡Gracias!